El rechazo de la Cámara de Senadores no establece modificaciones al presupuesto enormes. No afecta a las universidades, no afecta a los municipios, no afecta a las delegaciones como lo propuso el Poder Ejecutivo. Lo que sí afecta son los artículos de contrabando, que no tienen nada que ver con lo estrictamente presupuestario, estrictamente monetario. Y eso está acostumbrado a ser el más, en una ocasión se ha incluido artículos de contrabando en leyes nacionales. No es posible que hayan artículos de contrabando, ni puedo mencionar algunos, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero del total de esta modificación, de este incremento de 5.421 millones de dólares, el 71.3%, y se ponen que sea 70%, no va a administrar el Poder Ejecutivo. Solamente el 30% estaría asignado a universidades, gobernaciones y municipios.